Ha venido un actor impresionante, es un tremendo actor, Rodri, sí, es un actor de polinga, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, está con nosotros Paul Castelo, Paul, ¿cómo está? Un abrazo, bienvenido a Así Somos aquí en RPP, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alan, muchas gracias por la invitación, estoy feliz, como siempre, siempre me tratan maravillosamente bien acá en RPP. Teatro Ricardo Blume, el viernes 24 de mayo, el teatro queda en Jesús María, bien llamado por ese tremendo actor como Ricardo Blume, y se va a estrenar la obra teatral Una Hazaña Nacional. Así es, un hombrezazo, ¿no? Es un hombrezazo, ¿quién actúa ahí? ¿Todos los expresidentes que están en cana o quién? Bueno, primero te diré que es una obra escrita por uno de nuestros dramaturgos más importantes, que es Alfonso Santisteban. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, esta obra es sobre un personaje del que no se ha hablado mucho en la historia del Perú, se saben cosas, pero son así como algunas desconectadas, y él ha tenido la idea de llevarlo ahora y presentarlo en una obra de teatro muy, muy original. Este personaje se llama Calixto de San José Tupac Inca, que es descendiente del undécimo Inca Tupac Yupanqui y de un español, eso es un mestizo, que al parecer este personaje estuvo como en calidad de donado, que era como un sirviente en el convento de los franciscanos a mediados del siglo XVIII, y lo poco que se sabe de él es que escribió, hizo una carta, un escrito, una exclamación que con ayuda de algunos franciscanos llegó hasta las manos del rey. O sea, se sabe que muchas veces han habido estos reclamos, pero que nunca llegó esto a España. Bueno, él lo que se sabe es que hizo todo el periplo y se demoró dos años en llegar hasta Madrid y entregar este documento, ¿no? Todo ese periplo se va a ver en la obra. Todo ese periplo. Que es ya una hazaña. Que ya es una hazaña, claro, porque, claro, todo el tiempo que transcurre, digamos, en la obra, es todo lo que, todo la, digamos, el periplo, como tú dices, tiene que ver con su azarosa camino. Y dentro de ese camino hay situaciones. Hay situaciones, es una obra que tiene humor, pero que también tiene momentos conmovedores y momentos duros, porque es un personaje que está apasionado. Tiene que ver mucho, además, perdóname, Paul, con la historia de nuestro país. Por supuesto. Porque es parte de nuestra historia. Lo que escribe nuestro gran dramaturgo Alberto Santisteban es la realidad. Es parte de la historia. Y por eso decimos nosotros, seguramente hay niños que leen la historia del Perú, se encuentran con la página de la historia del Perú con esto, que es una hazaña nacional, esta historia linda, que es contada, además, y va a ser actuada el viernes. Y yo insisto, estas obras, el Ministerio de Educación tiene que llamar a Arango a teatro y decirle, oye, cuánto cuesta montarlo en Villamaría del Triunfo, cuánto cuesta montarlo en Carabahillo, para que los niños conozcan. Por ahí entra más fácil la historia del Perú en el teatro. Y tú sabes que justo es una obra que está montada de manera bien minimalista, porque además el teatro Ricardo Blumes, seguramente ya varios que nos están escuchando lo conocen, es el único teatro circular. O sea, el público está sentado como en el circo alrededor. Entonces, toda la obra, la primera cosa original es que los actores estamos todo el tiempo en escena y ahí nos cambiamos y ahí cambiamos de personaje. Somos además como cuentacuentos porque le contamos al público la historia narrada y al mismo tiempo nos convertimos en los personajes. Solo somos tres actores. Estoy yo, está Ricardo Bromley, que es un joven actor muy bueno, y Daniela Trucillos, que los dos son de la Universidad Católica. Y somos tres nada más, o sea, dos actores, una actriz y hacemos un montón de... Por Alfonso Santisteban, por el mismo dramaturgo, que es bacán porque, bueno, él la tiene bastante clara porque él es el que ha escrito el texto y yo creo que les va a encantar. A ti te gustan ese tipo de obras, ¿no? Sí, me encanta. A ti, yo te recuerdo, tú eres un gran actor en Qué Buena Raza, en Demasiado Belleza, te veo en Golpe a Golpe, Diablos Azules, en La Pre, te he visto en varias. Pero a ti te gustan este tipo de héroes nacionales de buscar, digamos, de contarle a la gente que va al teatro la verdadera historia de nuestro país. Sí, he regresado con fuerza al teatro y me parece que el teatro tiene este poder de estar además en contacto directo con el espectador y más allá de que solamente es un espectáculo en que te diviertas y hasta puedas llorar. La capacidad que tiene el teatro para removerte un poco, para hacerte reflexionar, para salir pensando en tantas ideas, eso es lo que me alucina del teatro. Porque además te toca de verdad, ¿no? Nosotros creemos que esta es una obra necesaria en este momento porque a pesar de que habla de una cosa histórica, hay mucho que tiene que ver con la realidad actual y que nos hace pensar de dónde vienen nuestros problemas. Esto de no saber ponernos nunca de acuerdo, esto de postergar siempre todo, de no llamar las cosas por su nombre, de pelearnos entre nosotros cuando el enemigo en realidad es de todos, ¿no? Todas estas cosas las toca de manera tangencial aprovechando este personaje, ¿no? Entonces me parece que también va a ser una obra bonita como para hacerse preguntas y encontrar respuestas. Van a ver, se va a interactuar con el público. Sí, se va a interactuar. ¿El público puede lanzar una pregunta, puede decirles algo o solamente vernos? No creo que tanto, pero sí creo que seguramente le va a provocar hacer muchas preguntas al final. Pero en esta obra lo que hacemos es narrarle directamente, en algunas oportunidades hasta le hablamos al público como si el público fuera un personaje de la obra. Ya hemos tenido una función para prensa donde por fin hemos podido hablarle al público, ¿no? Porque tú sabes que en los ensayos uno ensaya con las butacas o con el director y el asistente. Pero hubo ya una función para prensa y fue maravilloso ver la reacción de los periodistas o los influencers que fueron a esta obra. ¿A qué hora es la obra? La función de jueves a sábado es a las 8 y los domingos a las 7. Vamos a estar desde el 24, que es este viernes de mayo, y todo junio. Es de jueves a domingo. Así que es una temporada bastante corta. Las entradas van a estar en Teleticket, y sé que se está vendiendo ya bastante bien la preventa. Qué bueno. Y ojalá que, bueno, que la gente se pase la voz también. De acuerdo. Vamos a ir a la pausa para seguir con Paul y para hablar. Tú eres un actor que no solamente te paras encima del escenario y actúas de una manera fantástica, sino también eres un... Te gusta hablar del país, te gusta hablar de la sociedad, te gusta hablar del teatro. Quiero que me cuentes un poco ese momento durísimo que Dios felizmente te dijo todavía no es tu momento y estás con nosotros porque todos estábamos rezando por tu salud. Todos, incluida mi viejita que todavía estaba viviendo en ese momento. Así que vamos a ir a la pausa y vamos a hablar con Paul Castelo del momento del COVID, del momento también de un poco de la situación que vive en nuestro país actualmente, ¿no? Y de esto de llevar el teatro. Yo voy a ser feliz el día que el teatro vaya a los colegios, ¿no? Porque Coco Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? Mi buen amigo Coquito enseña teatro en un colegio en San Miguel. El otro día me lo encontré. Buenísimo. Pero que lleven las obras de teatro. Esta obra tuya, que va a empezar el viernes en el Teatro Ricardo Blume, tiene que ir a los colegios, tiene que ir a los colegios. Tercero y media, donde se estudia Historia del Perú. Hay que llevar el teatro a los colegios, háganme caso. Y los niños se van a... Es más fácil que entre por el teatro, que el profesor se pare y con la pizarra, con el respeto al docente. Pero es más fácil, le va a entrar más fácil al alumno. Paul Castelo está con nosotros. A las once de la noche con veinte minutos. Te voy a poner algunas fotos en un ratito más de lo que has hecho como actor. ¿De qué edad actúas? Desde los 16 años, cuando estaba en secundaria. En quinto año secundaria, recién empecé como mi formación. ¿Cuál fue la primera obra que hiciste en el cole? Oye, una obra que se llamaba... No, nunca actué en el cole. O sea, yo estaba en un taller, pero nunca actué en el cole, porque yo era muy tímido. Entonces, si alguien se enteraba en el colegio que estudiaba teatro, yo estudié en el rock de San Espeña, ¿cuál es esa? Venía La Paz. Venía de Chapa, Maranguita 2. Así que, si yo decía que era actor, pucha, ahí podía pasar cualquier cosa. Entonces, no, yo estaba estudiando en un taller de teatro, pero nadie sabía en mi colegio. Pero al siguiente año, debuté en una obra en el Teatrín de la Enzat, porque se alquilaba la sala para... Una obra de Juan Rivera Saavedra que se llamaba La Cosa. Y yo empecé con el pie derecho porque empecé con un protagónico. No sé cómo me aprendí la letra, porque yo en el colegio no me aprendía ni una poesía. Pero después ahí fue entendiendo cómo los ensayos hacen que finalmente la letra se te quede. Y de ahí vino un poco la cadena, que me llamó alguien para hacer una obra para niños, y de ahí otro y otro. Y cuando me di cuenta, ya estaba insertado en el mundo del teatro. Porque yo hago televisión después de 12 años de hacer solo teatro. ¿Y la primera serie en tele, qué haces? La primera novela importante que hago, porque hice por ahí un bolito en alguna novela, fue La Rica Vicky. En La Rica Vicky, que yo era un pata que traficaba con niños, que era esposo de Lorena Caravedo. Pero la primera participación que hice en televisión fue Tribus de la Calle. ¿Tribus de la Calle? Un personaje chiquito que empezó de 10 capítulos. Hablaba de barras, ¿no? De barras, claro. Y yo era un pata así, con acento andino, pero que era muy gracioso. Sí, yo le tenía un poco de terror a la televisión, porque lo mío era el teatro. Y claro, antes no había esta formación para estar frente a la cámara. Entonces yo tenía la voz colocada, hablaba como actor de teatro. Y entonces era como muy exagerado para la televisión. Ya poco a poco uno va aprendiendo. Y bueno, ya vino luego también la cola. Y terminé haciendo cine. Y bueno, ahí. A ver, ¿tenemos algo? A ver. Ahí está, mira. Con Ricardo Fernández. Dos maestros de maestros. Dos maestros. Ricardo Fernández y Carlitos Cano. Y Carlitos Cano. Bueno, he sido un privilegiado yo, la verdad. Esos son los maestros que te daba la vida, ¿no? Porque ellos no fueron mis profesores formalmente, pero no sabes cuánto me enseñaron, ¿no? Ricardo era tan humilde, tan simple y tan grande al mismo tiempo. Carlos Cano era, bueno, una clase andante de, como él decía, él era un actor visceral, ¿no? De intuición pura. Qué bueno era Carlos Cano, ¿no? Qué bueno, sí. Qué bueno era haciendo comedia también. Qué generoso como compañero de trabajo. Y eso que tenía un carácter sumamente explosivo. O sea, cualquiera que lo conocía por primera vez le tenía como... Porque era muy, muy fuerte, muy intenso. Pero cuando lo conocías era... Ricardo Fernández tenía eso de actuar en películas, en novelas, pero también era actor cómico. Es que eso es un actor. Pues yo tuve ese tipo de referentes. Él podía estar haciendo en la noche el gran teatro del mundo en la basílica de la catedral, teatro clásico de Calderón de la Barca, y estaba haciéndolo de Tectilocos. Y aparecía en una telenovela, ¿no? Porque no era ese tipo de actor que decía, no, no, la televisión, no, 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 el teatro. O sea, podía ser teatro clásico y podía ser teatro en la calle y podía ser una obra para niños haciendo el lobo. ¿Acá con quién estás? Pilar Bardén, la extraordinaria actriz. Ella es la mamá de Javier Bardén, uno de los actores más importantes de España. Tuve la suerte de trabajar con ella en Pantaleón en la Visitadora, ahí hacía la chuchupe. Y Pilar se murió hace algunos años, un poquito antes de la pandemia, creo. Bueno, ya estaba mayor y fumaba mucho, ¿no? Personaje muy importante en España, porque ella era la presidenta de AISGE, que vendría a ser como Interartis acá, que es una asociación de gestión de los actores, ¿no? Encantadora. Yo pensé que era una diva y resulta que cuando la conocí, nuevamente comprobé que la gente más grande siempre es la más simple. Sí, totalmente, claro. Acá tienes una más, ¿no? Acá tienes... Ah, y he estado en... Así es la vida, pues, ¿no? Este es Así es la vida. Sí, sí, sí. Yo entré haciendo el papá... ¿De vuelta al barrio? De vuelta al barrio, yo estoy más perdido, sí. Sí, de vuelta al barrio, de vuelta al barrio. Claro, de vuelta con él y quien era y... Claro, yo hice el papá de... Claro, de... Ay, Dios mío, se me fue. De Nidia Bermejo. No sé cómo se llama su personaje. Este... Sí, por corto tiempo. Luego ella se fue a México. Felicita. Felicita, era su papá. Y luego ella se fue a México y se fregó mi personaje. Me tuvieron que sacar. ¿Y Eric? ¿Eric qué? Eric era como, digamos, mi yerno, pues, ¿no? Muy gracioso, Eric. Muy gracioso. No, sí, Eric lo conozco desde sus inicios. Es un tipazo y, bueno, muy aplicadillo él, ¿no? A ver, la gente comenta en YouTube, Carlos Cano y Paul, esa dupla de Qué Buena Raza, el famoso Guapaya. Es que ahí nació la dupla. Cuando hicimos Qué Buena Raza, yo era, pues, él era el gerente de un canal y yo era su chupe. Pero este chupe era su chupe-chupe, ¿ah? Y cuando ya el otro empieza a tener más poder, pues, llega a ser gerente de producción. Entonces, estaba con las vedettes. O sea, era muy divertido. Y ahí fue que nace esta dupla. Por eso es que luego Michelle Gómez nos pone a los dos en Los del Solar, pues, que también era... Ahí la dupla era distinta. Esta es la dupla de Los del Solar, ¿no? Que él era el tipo bacán, creo yo. ¿Quién ha sido tu maestro? Bueno, yo he tenido, en primer lugar, como maestro a un actor arequipeño que murió hace mucho tiempo. Que se llama Hudson Valdivia. Solo lo ubica en la vieja guardia. Un actorazo. Y Germán Vegas Gray. Y luego, Reynaldo Damore, el fundador del Club de Teatro de Lima, donde yo ahora trabajo. Y Sergio Arrao, un chileno que vivió en el Perú desde los años 60 o 50. Y ahí en el camino se van nutriendo Carlos Cano, Ricardo Fernández. Claro, pero ellos son, como te digo, los maestros que estuve ya en la cancha, ¿no? Que no eran, pues, en una clase ni en un taller, sino ya... Es que yo, como he sido en esencia medio empírico, de verdad que he aprendido tanto de los compañeros, ¿no? Para mí, trabajar con gente como Aide Cáceres, como Reynaldo Arenas, era así como quedarme con la boca abierta media hora y aprender todo lo que hacían. Cómo llegaban temprano, cómo podían tratar al director que podía ser su nieto como si fuera el jefe del batallón. Y hoy hay actores en el Perú, ¿o no? Sí, por supuesto. Ahora tenemos una nueva generación de jóvenes que canta, baila y actúa, porque además han tenido más posibilidades de formación que nosotros. Ahora vienen a dictar talleres gente de afuera. Hay chicos de acá que se van a estudiar afuera. Y también, en general, este mundo globalizado ha permitido que se accedan con mayor facilidad a la formación, ¿no? Por internet. O sea, tienes los libros. Sí, o sea, de hecho, ahora hay muchas más personas, yo siempre le digo eso a los alumnos, o sea, yo competía con 20, tú vas a competir con 100 y te aseguro que la mitad están muy bien formados. Cantan, bailan y actúan como los dioses, se paran ahí. Porque nosotros tenemos una profesión en donde no importan los certificados. O sea, estamos todo el tiempo demostrando. Ah, tú actúas, a ver, lee. Tú cantas, a ver, quiero escucharte. O sea, no, que yo estudié en Nueva York, en Rusia, ya, ya, muy bonito, pero no pasa nada, pues no. O sea, tú bailas, a ver, quiero ver. Entonces, es una profesión en la que tú tienes que demostrar. Claro. No es que, ah, mira mi certificado, mira quién firma mi... ¿Y qué pensaste cuando saliste de la clínica del COVID? ¿Qué dijiste? Bueno, eso ha sido, pues, para mí como haber hecho mi propia película, porque la verdad la primera... ¿Vas a ser en algún momento o no? ¿Ah? ¿Vas a ser en algún momento de tu vida? No, 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 no sé. No creo que tanto. Por ahí se me ocurría que de pronto podía ser algún monólogo, ¿no? Pero creo que... Es que es muy fuerte, porque tú sabes que esos 10 días que yo estuve entubado para mí han sido como un segundo, en realidad. Lo que yo recuerdo más es lo que pasó en los días posteriores en UCI, en donde, bueno, como te tienen que inducir a un coma para esto, ¿cuánto químico te meterán? Entonces, esos días que yo estuve en UCI post, a los 10 días de entubamiento, yo tuve las alucinaciones que me parece que había hecho San Pedro y no sé qué, porque veía cosas, estaba agotado, veía gente que identificaba yo en alucinaciones, o veía gente vigilándome. Vi a un enano que preparaba unos brebajes en la selva y me daba, y el mismo enano luego me ponía el suero en la clínica. Yo estaba al ocaso, porque claro, es que 10 días te tienen solo con químicos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso fue. Y esos 10 días, perdón, esos 3 días de UCI, yo sí ya empecé a ser consciente, ¿no? Y era como estar en el purgatorio, porque era que decía, no, todavía no había seguridad de que me quedara acá, porque ahí te tienen en observación, ¿no? Y luego ya cuando me pasaron a piso, ya es que me había salvado. Y ahí, quizá tu pregunta va por ese lado, es que tuve conciencia de que estaba ante la segunda oportunidad de mi vida, ¿no? Pero ¿sabes por qué fue? Porque en la clínica, que era bastante, digamos, pituca, entonces me dieron una tablet. Yo menos mal que recordé y entro a mi Facebook y recién entiendo lo que había pasado. Porque claro, ¿sabes que el segundo día que estuve en tu bado era mi cumpleaños? Entonces la gente me escribía y se enteraba que yo estaba en tu bado. Entonces tuve miles de mensajes, inbox y todo. Entonces cuando yo entro a mi Facebook y veo la cadena de oraciones de gente que ni siquiera yo conocía, veo los videos de los compañeros, los de los alumnos, empiezo a llorar y me quiebro, porque digo, ahí recién me di cuenta de dónde estaba, a dónde estaba pasando, ¿no? Porque yo hasta hacer eso estaba así como medio loquito, como que no entendía qué hacía ahí, porque estaba tan flaco, ¿no? Porque diez días en tu bado tú quedas como después de un derrame. Entonces te tienen que rehabilitar. Pero ya cuando vi esto, recién entendía que yo era producto de la solidaridad por un lado y de la fe. Porque mucha gente oró, como tú me decías, ¿no? Por ejemplo, tu mamá que de repente no me conocía y puso su granito de arena. Mi hermano se tomó una foto contigo, previo a lo que te pasó. Entonces mi hermano también, hoy día me escribió, me dice, va y por Castelo del programa, dile que yo me tomé una foto con él. Ay, qué locos. No, y la gente se metió mucho en tu tema y mucha gente rezó y mucha gente te quiere. Lo que pasó justo al inicio de todo, cuando nadie sabía nada y entonces fue terrible. Lo que pasó en realidad fue que éramos tres hermanos contagiados, o sea, mis dos hermanos, yo lo había llevado a uno a emergencia y había ido a cuidar al otro. Entonces yo resistí y el resistir, yo debía haber corrido de emergencia, pero no quería dejar a mi hermana, la menor, con todo el problema y ahí fue. Muy bien. Ha sido un gustazo tenerte en el programa Una Hazaña Nacional este viernes, pasado mañana. Así es. En el Teatro Ricardo Blumen, Jesús María va a ponerse en... La Hora de Alfonso Santisteban, que es muy importante. La Hora de Alfonso Santisteban, que es Una Hazaña Nacional. Así que vayan al teatro, las entradas están en Teletiquet, corran, porque se están acabando. Les va a encantar porque es un montaje muy, muy original. Bueno, muy importante. Dios te bendiga. Muchas gracias por haber venido. Pausa y regresamos con el...